Ciudad de México El día de hoy se presentó la imagen oficial del gobierno de México, donada por un equipo de artistas que no cobraron por este trabajo, la iconografía fue elegida porque los personajes elegidos de la historia de México son reconocibles por todos los mexicanos, informó Jesús Ramírez. Vocero de Andrés Manuel López Obrador, los símbolos no tienen género, indicó el vocero al ser cuestionado por la ausencia de una figura femenina en la nueva imagen. Sin embargo informó que en el próximo gobierno, cada año se le dedicará a un personaje histórico un reconocimiento, el primero será Emiliano Zapata y posteriormente estarán personajes como Sor Juana Inés de la Cruz. Presentan la nueva imagen oficial del gobierno de México. Foto, el debate Ramírez destacó que la nueva imagen tiene un diseño moderno y aclaró que los colores de dicho diseño no están asociados con los que conforman el logotipo del partido morena al que pertenece el presidente electo. En la presentación se confirmó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibirá este sábado 1 de diciembre el bastón de mando en el Zócalo Capitalino. Acto acompañado por representantes de 68 diferentes etnias indígenas del país como un acto simbólico que acostumbran en sus tradiciones. Presentan la nueva imagen oficial del gobierno de México. Foto, el debate además informó que el avión presidencial saldrá del país el lunes a las 11 horas pero no especificó el destino ni si ya está vendido. Dijo que próximamente se dará dicha información. En esta nota, CDMX Andrés Manuel López Obrador.